Muy bienvenidos a todos a este seminario que hemos denominado Market Outlook 2023, Nuevas Oportunidades en un Contexto Desafiante. Este año 20, el año pasado, el 2022, ha sido catalogado como uno de los años más desafiantes para inversionistas en todo el mundo. Ríos geopolíticos, sanitarios, volatilidad en activos financieros y una alta inflación fueron algunos de los factores con que tuvimos que navegar el año pasado. Sin embargo, se abren importantes oportunidades para este año 2023. Soy Hugo Aravena, presidente de CFA Society Chile, y el tema de conversación hoy día será Market Outlook 2023, Nuevas Oportunidades en un Contexto Desafiante. Primero que todo, queremos agradecer a todos los conectados de este webinar, en especial a nuestros sponsors, Sal Sartor, Colchester, Santander, Finza, y muy especialmente a Janusz Henderson, quien será el expositor en esta jornada. Janusz Henderson es un Asset Manager Global, líder en administración activa de fondos, donde su objetivo es ayudar a sus clientes a lograr sus metas de inversión de largo plazo, considerando un riesgo y estrategia apropiada a un costo razonable. Janusz Henderson administra cerca de 274 billions en estrategias de renta variable, renta fija, multiactivos y activos alternativos. Hoy está con nosotros Mario Aguilar de Irmai, que es estratega senior de carteras de Janusz Henderson, cargo que ocupa desde el 2021. Él es miembro del equipo de construcción y estrategia de carteras, centrado en el análisis de asignación de activos para las regiones de Latinoamérica, Estados Unidos offshore y península ibérica. Mario es licenciado en economía de la Universidad Católica Bolivariana, y posee un MBA con especialización en finanzas en la Universidad de Siracusa. Además, posee la certificación CFE y cuenta con 17 años de experiencia en el sector financiero. Antes de comenzar, les recuerdo que pueden hacer preguntas por este chat, y durante la presentación o al final de esta, trataremos de responder la mayoría de ellas. La presentación constará de 30 minutos, y tenemos la oportunidad de interactuar con el speaker al final. Por favor, le pedimos a las personas que vayan entrando, que vayan dejando su micrófono en silencio. Dicho esto, le damos la bienvenida a Mario. Por favor, Mario. Gracias, Hugo. Gracias a todos por conectar su día y prestar un poco de su tiempo. Bueno, es un gusto estar acá y poder compartir un poco de lo que estamos haciendo nosotros dentro de mi grupo en Janusz Henderson, de construcción y estrategia de carteras. Pero más que nada, darles un recap, un resumen de, obviamente, todo lo que hemos vivido este año pasado. Lo que voy a hacer hoy día es hacerles una presentación pequeña de mi grupo, qué hacemos, cómo trabajamos con nuestros clientes. Luego vamos a ver una visión general de todos los mercados globales. Voy a enfocar en lo que es la renta variable, renta fija y alternativos. Y en cada sector voy a agregar algunos comentarios que son específicos de mi equipo y cómo considerar estos diferentes efectivos dentro del marco de construcción de carteras. Como les decía, mi grupo es Construcción y Estrategia de Carteras. Y tenemos tres pilares principales. Uno es probemos perspectivas de expertos, que esto es en base a las investigaciones que hacemos, a fuentes de datos externas y mucho trabajo interno con los equipos de inversiones. Trabajamos muy cerca con nuestros clientes, una colaboración genuina en temas de construcción de carteras y darles en realidad las soluciones que los clientes requieren. Y lo último es información práctica, o sea, perspectivas de inversión. Mario, se mutió tu teléfono. Ahora sí, perdón. ¿Está bien? He hecho ya varias de estas presentaciones en persona, webinars. Entonces, es una de las partes que más me gusta de mi trabajo. Hemos visto un año muy, muy feo. 2022 ha habido caídas concurrentes en lo que es renta fija y renta variable. Entonces, la cartera 60-40, que la clásica, obviamente, ha sufrido mucho. Pero, ¿qué tenemos que tener en cuenta de aquí en adelante? Lo que hemos hecho aquí es, en base al MSCI World, históricamente hemos visto que una caída del 20% en este índice, desde el año 39 hasta la fecha, en realidad genera retornos positivos hacia adelante. Si hubiéramos invertido a fin de cada año, con perspectiva de 12 meses, por ejemplo, hubiéramos ganado un 12%, dos años se hubiera ganado un 17% acumulado, y esto va subiendo a medida que pasan los años. ¿Cuál es el mensaje? Que sí, hay caídas. Obviamente, uno no puede saber cuándo es el punto más bajo del mercado, pero una vez que hay una caída suficientemente fuerte, puede ser un buen punto de entrada, y nos puede generar ganancias a más largo plazo. Esto nos lleva a un mensaje de que es mejor estar invertido y estar expuesto al mercado en general. Obviamente, este análisis es en base a un solo índice, el S&P 500, pero hemos hecho este ejercicio con algunos otros índices, y en verdad es lo que vemos. Si uno tiene las ganas de sincronizar el mercado y tratar de ver cuándo es el mejor punto de entrada, lo que sucede es que si uno se pierde los mejores días, obviamente tu rentabilidad baja muy, muy fuertemente. Entonces, una inversión de 10 mil dólares al inicio del año 99, hasta fines de diciembre hubiera generado casi 49 mil dólares, una ganancia de como 40 mil. Sin embargo, si nos perdíamos los 10 mejores días o los 20 mejores días, incluso los 30 o 40, ya ven cómo va cayendo ese capital. Al perder los 30 mejores días y los 40, en realidad terminamos con una pérdida. ¿Por qué sincronizar el mercado no funciona? Porque los peores días a veces vienen seguidos de los mejores. Lo que hemos hecho aquí es ver, en base a datos diarios, un calendario de los últimos shocks, bueno, de la gran crisis financiera del 2008 y últimamente la crisis del COVID-19 y la caída del mercado hacia mediados del año pasado. Y pueden ver que hay días muy, muy malos, seguidos por días muy buenos. Entonces, aquí el riesgo de tratar de evitar el día malo, obviamente perdemos el día bueno. Entonces, si ya nos hemos llevado una caída en nuestra cartera, tratar de vender y evitamos ese rebote puede causar pérdidas a largo plazo. ¿Qué hemos visto en este último trimestre del 2022? Creo que es un, hace un cambio bastante brusco en relación a lo que pasó con el resto del año, en que la mayoría de los activos sí terminaron en territorio positivo. Y uno de los factores que puede estar ayudando a muchos de estos activos es que el dólar ha empezado a debilitarse un poco. Pero si lo vemos a términos de año 2022, en naranja podemos ver que prácticamente todos los activos han sufrido pérdidas. Y esto es un cambio muy notorio en relación a lo que pasó en el 2021, que prácticamente los mercados estaban en planos o con algunas ganancias, sobre todo en Estados Unidos. Los rendimientos de los bonos se han incrementado. Es por esto que obviamente el precio de los bonos ha bajado y es que han habido pérdidas importantes. Y esto es en respuesta al incremento de la inflación. Podemos ver aquí en el gráfico a la derecha, en naranja, la inflación en Estados Unidos. Y a la izquierda pueden ver el rendimiento de los bonos del Tesoro de Estados Unidos, que sí estaba incrementándose. En negro, en el gráfico a la derecha, tenemos el diferencial entre los Tesoros de 10 años y a 2 años, o sea, el spread. Y esto es lo que se dice cuando se vuelve negativo, es que la curva está invertida. Y aquí pueden ver hacia la derecha que esa diferencia es negativa. Es decir, los inversores están esperando que el retorno a 10 años sea menor que el retorno a 2 años. Y esto se dice que es una indicación de que va a venir una recesión en Estados Unidos. Pero, el trabajo que hemos hecho nosotros en base a recesiones pasadas, esta curva invertida no necesariamente predice una recesión. O sea, pueden ver en cada uno de estos casos que el momento en que la curva se invierte, el retorno a los 3 meses, 6 meses, o hasta el inicio de la inversión, no es necesariamente negativo. Incluso, si ocurre una recesión, en muchos casos, todavía el SP500 ha presentado ganancias. Obviamente, la última recesión, digamos, la del COVID-19, le estamos dando crédito a esta inversión, pero yo creo que nadie podría haber predicho lo que pasó en el año 2020. Pero si ven acá, en promedio, en realidad, es un retorno positivo. Las perspectivas del crecimiento mundial se han estado ajustando a la baja. Recientemente, el Fondo Monetario, el Banco Mundial, todos los organismos internacionales han reducido sus predicciones para el crecimiento. ¿Qué se espera ahora? Si vemos aquí en la penúltima columna, que si bien el mundo en general va a crecer, van a haber focos de debilidad. El Reino Unido, que yo creo que está ahora en recesión, yo creo que va a tener una caída importante del 1% el año que viene. La zona del euro va a ser casi plana. Es muy probable que tenga una recesión muy, muy leve y muy corta. Pero de los últimos números que se ve en Estados Unidos, si bien hay probabilidades y que hay una recesión, de momento se espera que sí hay un crecimiento económico y si la recesión ocurre, va a ser muy corta y muy rápida. Y hay muchas razones por las cuales se espera eso. O sea, en Estados Unidos todavía hay empleo bastante alto. La demanda de empleo sigue, sigue en alza. No han habido despidos masivos que luego han terminado en desempleo permanente. O sea, si bien hay en las noticias muchos despidos en Estados Unidos en términos de compañías de tecnología, muchas de estas personas sí están consiguiendo trabajo y empleo muy rápidamente. La inflación esperamos que ya esté a la baja y hay indicios de que han empezado a frenarse las fuerzas inflacionarias. Para el 2023 se prevé a que este ya llegue a niveles más elevados a lo que han sido históricamente en las últimas dos décadas, pero obviamente muy por debajo del 10 o 9% de lo que se ha llegado en los últimos meses. Entonces, se cree que por eso la Reserva Federal en Estados Unidos llegue a su tope de tasas hacia mediados de este año, que puede ser el 5.5%. La zona del euro tendrá una o dos subidas más, con el Banco Central Europeo tal vez subiendo sus tasas a un 2.5, 2.75. Y veremos, va a ser sobreviviente, van a ver qué sucede con los datos, pero lo que quieren hacer los bancos centrales es tratar de equilibrar la oferta y la demanda. Obviamente ha habido un impacto negativo a toda la oferta, que eso sí ha generado un incremento en la inflación y a eso le quiso a las presiones del mercado energético por el tema de Rusia y Ucrania. Dentro de renta variable, ¿cuáles han sido los factores que han guiado al mercado? Obviamente, en la década siguiendo el 2009 hasta el 12, 13 años, han sido las acciones tipo Growth y de gran capitalización en Estados Unidos que han guiado al mercado, pero últimamente ha habido una reversión hacia Value. O sea, todas las acciones tipo Value son las que ha estado liderando el mercado por lo menos durante el 2022, seguidas por aquellas que son estilo Momentum o de calidad. ¿Por qué han habido caídas importantes en los rendimientos del año pasado? Bueno, lo que ha ocurrido es que con tipos de interés tan bajos, las tasas de descuentos eran obviamente muy bajas. Entonces, los múltiplos, el Key Ratio, el ratio de precio a beneficio de las compañías, creció mucho y el riesgo no tenía precio, el dinero era prácticamente gratis, entonces, los inversores estaban dispuestos a pagar múltiplos muy altos por compañías que tenían supuestamente crecimiento en sus ganancias a largo plazo. esto se revirtió el año pasado, había una reducción drástica en la ratio de PE, entonces, eso fue lo que en general lideró la caída de los rendimientos y pueden ver esto en las barras en el color rojo. Hacia el tercer trimestre, el cuarto trimestre del año pasado, empezaron ya a revisarse los beneficios con los analistas previendo una caída en los beneficios totales de cada uno de los índices, entonces, esto le ha sumado unas cuantas pérdidas a las bolsas. Obviamente, los dividendos que de momento se han seguido pagando, no ha habido suspensión de dividendos hasta ahora, han podido generar algunas ganancias positivas. ¿Es una buena oportunidad para comprar? Bueno, en base a lo que hemos visto a principios del 2022, sí, en naranja son los ratios PE, a principios del año y en negro son los ratios PE a fines de año. Pueden ver que sí había una reducción bastante importante en los mercados más grandes. Sin embargo, hay que ser selectivo y ver de dónde vamos a, cómo vamos a crear nuestra cartera. ¿A qué me refiero? Es que si bien esos ratios, esos PEs han bajado, ¿qué pasa? De aquí en adelante lo que se espera es que sean los beneficios los que guíen el rendimiento del mercado. Estos beneficios si van a caer más, que son las revisiones que ven aquí, que se cree que van a haber revisiones a la baja en general, pueden generar nuevas pérdidas. Sin embargo, las expectativas a más largo plazo, a 12 meses, es que haya crecimiento en los beneficios y obviamente esto depende mucho de los diferentes sectores. Los sectores más defensivos, como ser Consumer Staples o incluso el sector salud, healthcare, pueden generar una protección en nuestra cartera y también van a haber otros sectores que por su calidad de tener un crecimiento propio, natural, puedan darnos alguna protección o ganancias en las carteras. Y esto lo voy a mencionar un poco más adelante cuando toque cómo tenemos que pensar en términos de la tecnología. Lo que decía, los ratios P han bajado, los sectores tienen ratios que en algunos casos están por debajo de su media a 10 años, entonces pueden ser buenas oportunidades. Si hay sectores que todavía se venden con una prima, por ejemplo, decía tecnología, el ratio P todavía está con una prima a su mediana de 10 años, sin embargo, si va a haber un crecimiento todavía en las empresas líderes en este sector, puede ser una buena opción. Pero ahí vemos sectores como el sector financiero o incluso el sector de comunicaciones o de real estate, de bienes raíces que están por debajo de su mediana y puede ser un buen punto de entrada. La inflación impacta diferentemente a las empresas. Lo que hemos visto nosotros es un análisis de cómo se impacta el rendimiento de compañías de pequeñas, grandes, pequeña, mediana y grande capitalización en base a la inflación y lo que vemos es que cuando la inflación es muy alta son las compañías pequeñas y medianas que rinden mejor que las compañías de gran capitalización. En una inflación moderada, ahí la ven al medio, las compañías de baja capitalización rinden mejor que las otras dos, pero es es casi igual y en inflación baja son las pequeñas las capitalización capitalización mediana las que rinden mejor. Este es un análisis histórico que creo que nos faltó eso aquí, pero son datos desde los años 70. Para pensar dentro de lo que es renta variable hemos creado este moat, las siglas moat por su definición en inglés que moat es en realidad una fosa de protección de los castillos medievales, pero nosotros pensamos en margen qué características queremos que tengan las empresas en las que invertimos en renta variable. Una es margins, los márgenes. ¿Por qué son importantes? Porque el riesgo principal ahora es obviamente la inflación. En cambio, si una compañía tiene márgenes amplios, puede, tiene capacidad de fijar sus precios y puede todavía defender sus beneficios. Ownership, esto lo definimos de manera de quiénes son los dueños de la empresa y qué tal buena es el equipo de administración. Si el crecimiento va a ser muy, muy bajo, estamos en la ralentización de crecimiento económico o va a ser negativo, ¿qué queremos? Queremos equipos de administración que sean ágiles, que puedan navegar una crisis, que tengan buena relación con sus proveedores, que tengan buena relación con sus acreedores. De esa manera pueden seguirse financiando a sí mismos y pueden hacerle frente a una situación un poco complicada. Las ventajas, advantages, ¿qué ventajas son? Si pensamos en términos de las fuerzas de Michael Porter, es exactamente eso. ¿Qué ventajas competitivas tienen estas empresas? ¿Qué oportunidades de crecimiento tienen? Y si este crecimiento es duradero y es defensible. Y por último, tenacity, tenacidad. Aquí nos referimos a cómo hacerle frente a los tipos de interés. Los tipos de interés se han incrementado notoriamente a nivel mundial. Obviamente, si una compañía está muy apalancada o no tiene financiamiento a largo plazo, es un problema porque ahora le cuesta más y eso va a impactar sus beneficios. Entonces, aquí queremos compañías que puedan hacerle frente a su endeudamiento y va mano en mano con la relación que tendría el equipo de administración con sus acreedores. Obviamente, si tiene una buena relación y hay un buen plan financiero claro, van a poder seguirse financiando y seguir cubriendo los intereses. Aquí vemos nuestra perspectiva. Obviamente, hemos tenido shocks muy fuertes el año pasado. Tenemos que pensar en base a estos shocks. y cómo hacerle frente a nuestra cartera. Tenemos que decidir no solamente la asignación en términos de sector, pero no hay que fijarnos en un estilo porque hay calidad en todos los tipos de estilos, hay calidad en todos los sectores. Si uno también se va ciegamente en ver, ok, yo me voy a invertir 100% en value porque ahora estamos en un periodo en que value lo va a hacer mejor y vamos a crecer más, bueno, hay riesgo dentro de compañías tipo value porque hay buenas, muchas de ellas pueden ser lo que se dice value trap, o sea, compañías que están baratas porque merecen ser baratas y no tienen ninguna habilidad de incrementar su participación de mercado o sus beneficios a largo plazo. y las compañías y las compañías y las compañías growth obviamente aquí las compañías típicas de growth son las de tecnología que han sufrido mucho pero si uno se fija un poco más por debajo de las noticias que ha pasado con growth en realidad son las compañías que no tenían ningún beneficio que generan pérdidas consistentemente pero que como el dinero no tenía valor y el riesgo no tenía valor se podían financiar podían venderse libremente en el mercado y siempre incrementar su capitalización pero aquí vemos que las compañías growth que tienen acceso a financiamiento propio en base a sus propios beneficios pueden generar crecimiento a largo plazo no hay que pensar mecánicamente hay que darle mucha atención a los fundamentos financieros de cada empresa o sea, a ver cuáles son los márgenes apalancamiento panorama competitivo estrategia de gestión etcétera y por último menciono de nuevo nuestra estructura MOT que en realidad es buscar al final de cuentas lo que es de calidad vemos que a largo plazo la calidad sí rinde y rinde mejor que el resto y esta calidad va más allá como dije antes del estilo o de los sectores dentro de mercados emergentes aquí hay que hacer alguna alguna comparación importante con los mercados desarrollados todavía el crecimiento económico de mercados emergentes en general es mayor al de los mercados desarrollados entonces creo que este diferencial a largo plazo puede generar una recuperación en la renta variable en mercados emergentes es más en el último trimestre del año pasado la renta variable de mercados emergentes en realidad rindió más que la renta variable en Estados Unidos dentro de tecnología ¿por qué hay que estar expuestos a la tecnología? y es exactamente por esto creo que este gráfico lo dice todo acá lo que hemos hecho es un análisis del MSCI ACUI IT y Communication Services que es lo que denominamos tecnología en general de sus beneficios como podemos ver a partir de 2012 como la base hasta 2022 las compañías de tecnología dentro de este índice han podido incrementar sus beneficios de 100 a 250 sin embargo las compañías que no son tecnología dentro de este índice también han incrementado sus ganancias pero solamente en 50% mientras las otras lo han incrementado en 150% entonces ¿qué nos dice esto? que a largo plazo si tenemos unos beneficios fuertes que siguen creciendo que los pueden reinventir las empresas de tecnología vamos a poder generar buenos retornos en este sector aparte ¿por qué es atractiva la tecnología en este momento? uno porque el ratio de cash o liquidez versus la capitalización bursátil es bastante más bajo en tecnología es decir que le podemos hacer frente al comercial endeudamiento las empresas de tecnología pueden pagar su deuda pueden generar intereses porque en muchos casos tienen efectivo en su hoja de balance y el otro ratio que vemos es el enterprise value a free cash flow en realidad esto lo que mide es qué tan rápido pueden cubrir sus adquisiciones o sus inversiones las empresas mientras más bajo este ratio es preferible y pueden ver obviamente que las empresas de tecnología tienen un ratio bastante más bajo la liquidez manda y sabemos que los fundamentos financieros son importantes y son más importantes ahora que en los últimos 10 años entonces dentro de tecnología es muy fácil decir es que vendo todo y me voy a lo que es value pero creo aquí tenemos que tener cuidado porque podemos vender a los líderes del futuro es todavía un mercado muy fragmentado en el que hay empresas poco rentables pero las líderes del mercado se pueden comprar a estas y uno puede pensar o sea Amazon ha caído en cuanto 60% lo que va del año pero Amazon sigue siendo líder y sigue generando beneficios lo mismo con con Alphabet y Apple y Microsoft entonces creo que eliminar esos esas compañías que son muy grandes en los índices pueden generar efectos dañinos a nuestra cartera dentro de la renta variable europea en que nos fijamos que uno la composición de la renta variable europea es distinta a la composición de la renta variable de Estados Unidos hay mucho más value en lo que es Europa y hay empresas que son más cíclicas o defensivas esto lo vemos en el gráfico aquí en la parte baja a la izquierda como pueden ver el porcentaje de empresas cíclicas tanto en MSI Europe ex UK como en MSI UK es más alto que en Estados Unidos entonces si estamos en una situación económica en la que necesitamos estar expuestos un poco más a lo que es cíclico un poco más defensivo creo que Europa nos puede nos puede proveer esto y además en términos de valoración si ven el gráfico aquí en la mano derecha en la parte inferior Estados Unidos no se está o sea no está barato en base a esto pero si ven hay un descuento muy importante en lo que es Reino Unido y en Europa entonces aquí pueden tener compañías que son líderes a nivel mundial a precios muy muy bajos ¿Cuáles son las tendencias dentro de Europa? Bueno en un torno de baja inflación obviamente la MSI Europe y Stocks no no rindieron muy bien pero ahora que la inflación está incrementándose y las tasas en Estados Unidos están están creciendo ustedes pueden ver aquí en periodo inflacionario que si ha habido una mejora en lo que es Europa en el rendimiento mucho de esto puede ser liderado porque tienes empresas muy grandes ya sea de minería de energía o sea commodities en general pero también hay empresas ahí muy diversificadas en el lado de tecnología de automóviles de energía limpia energía renovable donde Europa puede ser un líder términos de la inversión sostenible no sé si lo están haciendo ustedes en Chile y si lo ven con mucho detalle pero obviamente esto es algo muy importante aquí en Europa lo que vemos acá es que hay que tener mucho cuidado con los ratings de los principales agentes ¿por qué? porque si ven aquí a la izquierda aquí hacemos una comparación de los ratings de Moody's versus los ratings de Standard & Poor's en términos de crédito y pueden ver que si hay una correlación importante sin embargo en la comparación de Sustainalytic contra los S&P ESG ratings no hay ninguna correlación cada proveedor tiene diferentes scores no son no son parecidos en ninguna forma sus metodologías son diferentes entonces si uno va a hacer inversión ASG tenemos que fijarnos muy bien en los datos que se utilizan para crear estos scores y en muchos casos tal vez el trabajo sea del inversor mismo en hacer el análisis propio sin embargo es un sector que si está creciendo y cada vez hay más enfoque de los inversores pero enfoque también parte de los reguladores esto a largo plazo creemos que es una buena oportunidad sobre todo en el área de energía renovable tal vez en agua potable y en eliminación de las emisiones de carbón o sea pueden ser autos eléctricos algunas otras tecnologías de limpieza del ambiente dentro de renta fija se lo dijo al principio fue un año muy feo en general en realidad es probablemente el peor año en renta fija que hay en los últimos 50 o 70 años con el US aggregate bond cayendo casi 20% el global aggregate también cayó una cantidad de como el 16% entonces es un área en la que hay que estar yo creo invertido ahora porque han bajado tanto los precios de los bonos y se han incrementado esos rendimientos que si no estábamos expuestos antes a esta renta fija porque los rendimientos eran muy bajos ahora sí tiene rendimientos buenos en US investment grade tiene rendimientos de 5% y por encima de eso en US treasuries también está cerrado de 3,5 o 4% entonces ya hay rendimiento cosa que antes no había y en realidad había muchas economías con tasas negativas esto se refleja obviamente en la política monetaria los rendimientos a nivel mundial se han incrementado incluso el banco de Japón ha abandonado recientemente en el último mes su política de cero interés o interés negativo sin embargo todavía hay un poco de rendimientos negativos en Japón pero ustedes pueden ver aquí en las otras regiones ya estamos en campos positivos entonces si uno entra ahora y compra ahora con esos rendimientos si las tasas fueran a bajar porque si ocurre una recesión ahí va a haber una capitalización una precesión de capital de esos bonos entonces puede ser una buena opción a mediano plazo ¿Qué pasa con High Yield? en realidad lo interesante acá es que si hay una ralentización económica o hay una baja en las ganancias de las compañías y expectativas de recesión las empresas de High Yield deberían sufrir de alto rendimiento deberían sufrir pero hemos visto que el riesgo de impago en realidad está muy muy bajo si ustedes ven aquí la línea naranja ahora el año 2022 este riesgo de impago está por los montos más bajos de la historia yendo hasta el 2004 sin embargo los spreads con investment grade están más altos ¿Qué nos dice acá? que puede haber una oportunidad tal vez a corto plazo de High Yield lo que se está viendo y se habla mucho es que tal vez en el próximo año o 18 meses es cuando las empresas de alto rendimiento tengan que refinanciarse y cuando llegan a ese punto ahí puede haber problemas porque si siguen las tasas muy altas o todavía la gente o los inversores tienen miedo de invertir tal vez se les haga muy difícil esas compañías refinanciar sobre todo si en verdad hay una recesión que viene a ser un poco peor de lo que se espera puede que haya muchos riesgos de impago dentro de lo que es la renta fija corporativa global hay diferencias marcadas obviamente entre lo que es lo el mercado desarrollado y los mercados emergentes si vemos acá los mercados emergentes obviamente tienen un spread más alto sin embargo este spread está bajando y está bajando más o menos en la misma cantidad porcentual que el spread de la renta fija perdón de la renta fija corporativa desarrollada hay oportunidades aquí si yo creo que en lo que es investment grade grado de inversión nos da esa esa protección y hay rendimientos más más importantes las compañías de investment grade están bien capitalizadas pueden hacerle frente a una falta de financiamiento entonces aquí puede ser una buena oportunidad de tomar una posición un poquito más a mediano a largo plazo nosotros hablamos mucho de la frontera ineficiente de la renta fija y lo que vamos acá es comparar lo que son los rendimientos contra la duración para los diferentes sectores y obviamente aquí uno puede ver que lo que son los bonos de tesoro de Estados Unidos tienen un rendimiento de casi 6 años y rinden un 4% pero si uno está dispuesto a tener esa duración hay mejores opciones con mayores rendimientos incluso aquí en la parte izquierda de la gráfica al muy corto plazo si uno teme que las tasas se incrementen más porque la inflación no está bajo control que se cree que está bajo control pero digamos uno es de un punto de vista contrario y ve que hay riesgos que la inflación se dispare o más o que siga siendo más alta de lo que se espera de aquí a 6 meses los sectores de baja duración son muy interesantes con rendimientos más altos entonces aquí no es que como en la renta variable uno toma más riesgo de duración y tiene más rendimiento acá creo que hay rendimiento alto en diferentes sectores obviamente riesgos crediticios en lo que varía en este caso aquí depende mucho de nuestras perspectivas y expectativas como dije si uno cree que la inflación es bajo control y que va a estar bajando y que las tasas de interés de los bancos centrales globales ya van a llegar a un pico a mediados de este año una renta fija de investment grade con una duración normal de 7 a 8 años no es mala opción si uno teme que la inflación siga muy alta y que las tasas tengan que subir aún más de lo que han subido hasta ahora tal vez buscar un poco en la corta duración en inversiones alternativas hemos visto que las correlaciones han incrementado en todos los activos durante el trimestre y esto es porque se esperaba y todavía se espera una moderación de la política monetaria a mediados de este año pero ¿qué es lo más importante? en el cuarto trimestre hemos visto que el dólar se ha debilitado obviamente durante todo el 2022 se fortaleció bastante pero ha empezado a debilitarse un poco porque ahora se cree que si esta inflación está bajo control y el Fed va a empezar a frenar esos incrementos podría tener las otras divisas capacidad para fortalecerse un poco las correlaciones están altas en general y obviamente hemos visto correlaciones positivas entre lo que es renta fija y renta variable entonces siempre hay que buscar esos activos que decorrelacionan con nuestras carteras y en esto es muy interesante ver lo que son los commodities las materias primas no solamente fijarnos en la energía que obviamente viene y va hemos visto un incremento importante en el costo de la energía el año pasado y durante el 2021 en la rebote post-COVID pero también hay que pensar en las otras áreas en metales industriales en lo que es agricultura la población del mundo sigue creciendo tenemos que ver cómo alimentamos al mundo ahí pueden haber oportunidades dentro de lo que es estrategias alternativas por definición como había una recuperación de la renta variable hacia el fin del año pasado obviamente las estrategias alternativas que tienen más relación con la renta variable son las que han rendido mejor pero igual tienes sectores muy interesantes por ejemplo el micro hedge inclusive global asset allocation que no está correlacionado con el resto de las carteras con el resto de los activos en nuestras carteras que nos podrían ayudar a reducir esa volatilidad total que es importante hemos escrito algo en mi equipo hace unos meses que los inversores creen que invertir en estrategias alternativas es algo que hay que hacer a corto plazo porque nos van a proteger cuando se incrementa la volatilidad y es más si uno invierte a largo plazo esto tiene un costo a nuestra cartera en términos de rendimiento pero lo que hemos encontrado es que como uno nunca sabe qué va a pasar con el mercado cuándo van a haber caídas cuándo van a haber subidas cuándo van a haber volatilidad si uno tiene una exposición constante algún tipo de alternativa de estrategia alternativa líquida esto puede limitar la volatilidad incluso limitar la caída y el drawdown en nuestra cartera entonces obviamente tenemos que analizar qué parte de nuestra cartera queremos diversificar si queremos diversificar lo que es renta variable utilizar esas estrategias más afines a la renta variable que es lo que mostraba en este gráfico así hacia la izquierda o si queremos hacerle frente a una diversificación para nuestra renta fija deberíamos pensar en estas estrategias un poco más que están hacia la derecha del gráfico y eso concluye mi presentación pero acabo de ver una pregunta ¿cuál es mi punto de vista? ¿el proceso de subida de las trans del FED? ¿de no creer el mercado que está realizando el pic a mediados del año? bueno lo que nosotros creemos y hablando de esto con nuestro equipo de multi asset y con algunos otros inversores internos es que el pico del FED va a ser a 5.5% que van a ver dos incrementos más aquí hasta mediados del año y que luego el FED y lo ha dicho Jerome Powell quieren ver datos entonces una vez que llegue digamos a 5.5% a 5.75% que es el pico en realidad van a ver qué pasa con la con el empleo qué pasa con el tema de la demanda a mí yo creo que ese pico sí vamos a llegarlo a 5.5% no creo que la inflación se descontrole y digo esto ¿por qué? porque uno la medida de dinero M2 crecimiento de M2 en realidad ya no tiene crecimiento ha sido negativo entonces creo que ahí ya las fuerzas monetarias están se están haciendo sentir hay un freno en ese proceso inflacionario monetario pero también qué pasa y eso lo pueden ver en las noticias la cadena de suministros ya está un poco más regular hay empresas que tienen inventarios el periodo de espera para lo que es microchips para lo que es automóviles para lo que es materiales de construcción etcétera ya no son de 6 a 9 aunque uso 12 meses que eran hace como un año entonces creo que eso al haber más oferta ya va a haber una una caída en la inflación y sobre todo más que nada en los países desarrollados y en Estados Unidos en específico el costo de la vivienda ha caído mucho y eso es obviamente uno de los principales impulsores de la inflación ok Mario gracias comenzamos con la ronda de preguntas para que lo tenga en consideración Mario hasta ahora tengo 5 o 6 preguntas recibidas por interno para que vayamos manejando el tiempo así que muy en línea de la pregunta que te llegó de manera directa tenemos aquí alguien que nos pregunta que de acuerdo a tu view cierto de que las tasas de intres van a estar más arriba de lo que espera el mercado 5,5% pero por cuánto tiempo permanecería en ese nivel y cuándo podríamos esperar una baja de tasas de interés depende mucho de si es que hay una recesión y qué tan fuerte es o no si es que una recesión fuerte yo creo que el FED el Banco Central Europeo el Banco de Inglaterra todos los bancos centrales mundiales van a sorprender con una reducción rápida no creo que van a esperar o sea el Banco Central Europeo cometió ese error hace una década cuando hubo después de la crisis en que no solo no bajaron las tasas rápidamente sino que las incrementaron muy temprano y no hicieron que entonces creo que eso no lo van a hacer si siguen las cosas como están se espera que tal vez hacia fines del 2023 o incluso inicios del 2024 hay un recorte de las tasas pero ese recorte depende mucho de tu punto de vista si va a haber una recesión puede que ese recorte llegue a un 2% o 2,5 si va a haber una estamplación tal vez nos estamos en 4,5 o si hay un el Goldilocks el Soft Landing un aterrizaje suave tal vez esté en alrededor del 4, 4,5 Ok, perfecto mira, la segunda pregunta es muy relacionada a lo que mencionaste de cómo podríamos esperar el escenario económico para este año ¿Cierto? Muchos economistas hablan de de que pudiésemos tener un Soft Landing un escenario estilo Goldilocks pero hay otros que mencionan que pudiese venir una recesión más fuerte ¿Ya? Entonces en ese sentido ¿Cómo deberíamos esperar que se comporten las distintas clases de activos en un escenario u otro escenario económico? Bueno no me acuerdo quién dijo esto pero era algo algo así como yo predije correctamente las últimas 20 recesiones de las 4 que ocurrieron entonces creo que que predecir es muy difícil los modelos que se están utilizando ahora para ver la recesión sobre Estados Unidos se está marcando mucho en lo que era la inflación y el desempleo en los años 70 y 80 la estructura de la economía ha cambiado mucho entonces ahora si estuviéramos sentado en una recesión muy fuerte yo creo que el desempleo se debería disparar y no no lo es es más la participación de la población económicamente activa en el mercado en Estados Unidos está alrededor del 62.4% esto está por debajo de lo que estaba antes de COVID por debajo de lo que estaba antes de la crisis financiera y es en realidad el punto más bajo de los últimos creo 50 o 60 años entonces todavía hay demanda de empleo entonces si bien uno termina desempleado puede conseguir otro empleo tal vez no te pague lo mismo te pague menos pero no vas a tener un problema en el que vas a tener una tasa de desempleo del 8% en Estados Unidos en el que no puedes tú salir de este entonces yo veo que el vaso está medio lleno no medio vacío en realidad en Estados Unidos creo que Goldman Sachs salió hace unos días diciendo que no esperan que haya una recesión en Estados Unidos y ahora hay otros analistas que dicen incluso en Europa tal vez no haya recesión pero yo creo que en Europa es muy probable que no pase eso si es que en realidad el invierno se mantiene como estuvo hace un mes que no era no era tan frío y si hay alguna solución en Rusia perfecto y en ese sentido la pregunta aquí de la persona que lo envía es si tenemos un escenario negativo económico debiésemos esperar el desempeño de los activos financieros tan malo como fue el año pasado donde la renta fija y la renta variable se correlacionaron positivamente y ambas rentaron muy mal y sectores como el tecnológico tuvieron un pésimo año voy a compartir un slide para dar un poco de contexto pero en realidad dos cosas decimos aquí esta columna estas son las expectativas de consenso de crecimiento para el próximo año en realidad los únicos sectores o las únicas áreas con crecimiento negativo a nivel globalmente importante el Reino Unido que es tan importante es actualmente creo que no tanto como creen los propios ingleses pero va a ser yo creo uno de los países con la peor recesión o sea yo estoy en Londres y ya se nota una ralentización hay un o sea ya es un entorno un poco más deprimido en la zona del euro como dije va a ser muy muy baja o sea los desempleos están a niveles bajos históricamente en la mayor parte de los países la inflación ha dado una sorpresa la baja o sea en España la inflación creo hace un mes salió un 5.5% que está muy por debajo que hay que pensar siempre que obviamente un donde estamos acá que la economía o el crecimiento de la economía no es lo mismo que los retornos en las bolsas si vemos acá la crisis o la recesión digamos del 2011 ya podemos ver que en realidad durante la recesión si hubo caída pero si te vas a las recesiones pasadas hubo crecimiento económico y tú ves esto siempre cuando hay problemas en la economía a veces las bolsas de valores si rinden bien entonces no hay una correlación estricta entre lo que es crecimiento económico y el rendimiento de las bolsas el año pasado estuvimos algo nosotros y dijimos que en realidad hay que hacer terapia de choque a los inversores porque había tres shocks ¿no? había el shock de una inflación alta ha habido el shock de la volatilidad de tasas de interés por las subidas ¿no? y el shock de la caída del mercado que está todo relacionado entonces tú llegas a un punto en el que hay que hacerle terapia de post-estrés traumático a los inversores y lo que estamos viendo ahora hay muchos inversores que que tal vez están no entrando a hacer las inversiones ahora porque tienen miedo de qué es lo que va a pasar pero al hacer esto por ejemplo si tú tienes miedo a lo que pasa con Europa si tú hubieras invertido en Europa hacia principios del trimestre pasado hasta ahora ya hubiera acelerado un rendimiento importante incluso Europa en las últimas dos semanas en lo que va del año está rindiendo muy bien y eso es a pesar de que todavía tiene su problema Rusia y Ucrania a pesar de que están creyendo de que en Alemania hay una recesión etcétera entonces creo que ahí hay que hay que analizar muy bien y separar lo que es la economía de lo que es las bozas de valores acá voy perfecto muchas gracias por la respuesta nos cambiamos un poco de tema aquí hay alguien que pregunta sobre tu call en el sector tecnología entonces esta es la pregunta durante el año pasado las mega caps del sector tecnología tuvieron un año bastante negativo en ese sentido es posible esperar que las empresas tecnológicas mega cap que han sido ganadoras los últimos 15 años en el mercado tengan mejor desempeño que empresas tecnológicas de menor tamaño o en una etapa de menor madurez yo creo que ahí lo que hay que ver es ver quiénes son esas empresas que tienen beneficios y que tienen beneficios que los pueden defender que tienen esa posición de mercado dominante Microsoft por ejemplo es uno de los líderes en lo que es cloud computing ahora están invirtiendo con el London Stock Exchange para hacer un mejor uso de los datos ahí están hablando de invertir en lo que es inteligencia artificial con este chat GPT entonces ahí ya estás viendo que están creando nuevos mercados para ellos mismos aquí a largo plazo entonces sí ellos sí tienen el dinero para invertirlo igual que Google igual que bueno igual que Alphabet igual que Apple igual que Amazon entonces creo que esas empresas líderes que sí pueden aprovecharse de aquellas débiles de menor capitalización que tal vez tengan mercados potenciales muy grandes a futuro pero que de ahora dependen de financiamiento externo creo que ahí se pueden adquirir esas compañías a precios mucho más bajos y poder generar ese crecimiento a largo plazo ¿Qué ha pasado en tecnología en general y sobre todo en los mercados privados el año pasado es el primer año en no sé cuántas décadas con tres o cuatro décadas que no ha habido un IPO en lo que es tecnología en Estados Unidos no solo eso sino que no han habido inversiones de lo que es venture capital o private equity en compañías de crecimiento tecnológico es más todas las que han podido financiarse o recibir financiamiento externo han tenido que cortar sus valoraciones en montos que van desde 70 hasta el 90% entonces ahí lo importante es ver quién tiene esos beneficios quién puede llegar a generar beneficios a largo plazo cómo los puedes defender cómo los puedes reinvertir y los líderes en 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 investigación y en desarrollo a nivel mundial las 10 empresas líderes 7 de ellas están en el sector tecnológico y y el año pasado han gastado 216 billones de dólares en lo que es de investigación y desarrollo entonces ahí ya estás viendo cómo crean nuevos mercados o sea si tú ves cloud computing cloud computing AWS solamente Amazon sigue siendo líder pero quién está corriendo los talones Microsoft va a crecer cloud computing si se prevé que para este año hay un incremento de de como 50 billones más gastado por todas las corporaciones a nivel mundial en lo que es cloud computing quién se va a agarrar eso los líderes del mercado que tienen creo 33% es es Amazon le sigue Microsoft por otro 30% después saltas a Google y Apple que tienen entre 5 y 7% entonces sí creo que las de grande capitalización con poder de mercado financiamiento etcétera etcétera van a poder hacerle frente a largo plazo no estoy diciendo ojo no estoy diciendo ni garantizando que de acá a fin de año vas a tener un rendimiento importante pero yo creo que si inviertes ahora vas a tener esos 3 a 5 años que puedas va a tener una calidad defensiva con algo de crecimiento a largo plazo muy bien muchas gracias muy clara la respuesta aquí tenemos otra pregunta llevándote un poquito más al plano regional en general en general latinoamérica o si puede hablar un poco de Chile a pesar de lo negativo que fue el año pasado cierto y todas las convulsiones que hubieron políticas en la región el IPSA tuvo un desempeño súper positivo y lo mismo con la bolsa brasileña entonces ¿cuál es el tuyo desde el punto de vista de construcción de portafolio lo que es renta variable latinoamericana y lo que es renta fija latinoamericana también? en términos de renta variable lo que sé es que el ratio PE para latinoamérica está alrededor de 7 para mercados emergentes en general está alrededor de 11 entonces sí parece que es barato pero ahí hay que ver obviamente los beneficios y si estos van a sufrir o no en comparación a lo que ha pasado en Estados Unidos que no han habido ajustes a la baja de los beneficios en lo que es en mercados emergentes ya se ha registrado una expectativa de una caída de hasta el 20% en los beneficios entonces creo que del lado de valoraciones puede ser un buen punto de entrada pero que me preocupa a mí de acá en el mediano plazo son esos problemas sociopolíticos o sea tenemos muchas protestas bueno lo que ha pasado en Brasil hace una semana lo que está pasando en Perú en Bolivia hay mucha desestabilidad desestabilización a nivel regional yo he estado hablando con los gestores de mercados emergentes dentro de de Janos Edelson en términos de renta variable y los que hacen renta fija en Art Currency en renta variable creo que los que sí pueden rendir bien son las compañías que están expuestas a los commodities obviamente ahí Chile tiene muchas en términos de cobre ¿por qué? porque la demanda viene al final de cuentas de China China ya se está volviendo a abrir va a tener más demanda por por materias primas y creo que ahí puede haber una buena oportunidad de crecimiento en términos de región creo que México tal vez está un poco mejor posicionado por el tema del on-shoring que está haciendo Estados Unidos entonces en vez de crear o depender de China para los microchips y un montón de otras otras materias primas creo que lo van a tener más cerca a sus fronteras entonces México puede estar beneficiándose en base a eso lo que es renta fija yo iría con Art Currency porque por la volatilidad de nuestras divisas sobre todo en Latinoamérica es muy alta si hay problemas económicos en términos de la balanza de pagos y los términos comerciales puede que haya una caída en nuestras monedas si bien el dólar se ha estado debilitando pueden haber otras fuerzas que causen una volatilidad en eso en términos de Art Currency si bien a largo plazo obviamente una crisis de balance de pagos puede generar problemas con tu capacidad de generar dólares yo creo que tienes mejor opción porque tienes un poco más de rendimiento no hay riesgos de edificios yo creo que ahí tienes un spread sobre lo que tendrías en base al mercado desarrollado perfecto mira nos quedan tenemos una última pregunta y un par de minutos para responder Mario claro te la dejo plantea con respecto a la última lo último que mencionaste sobre la estrategia de inversión alternativas líquidas la pregunta aquí es ¿cuánto se pierde por concepto de premio por riesgo al tener esa liquidez versus un alternativo que no es líquido? lo que hicimos para llegar a a esta conclusión es analizar un periodo de inversión de 5 años utilicé datos voy a tener que buscar exactamente de cuando pero creo que tenía como 320 observaciones o sea 320 periodos de 5 años rolling desde 1990 me parece que era pero la conclusión era que en periodos en los que los mercados caen el rendimiento en lo único en lo que es renta variable SP500 obviamente es negativo pero el rendimiento de una cartera con 10% en una estrategia de alternativa líquida prácticamente no perdía nada perdía uno o dos puntos y en términos en periodos donde el mercado estaba positivo y uno tenía ese 10% en una cartera de alternativos líquidos la diferencia era tengo que ver los números era menos de 1% entonces ¿a qué me voy? el tema es que como uno no sabe cuándo cae el mercado si tienes ahí esa asignación constante te va a proteger cuando la necesitas y cuando los mercados suben bueno si ganaste 18% en renta variable y con tu alternativo líquido ganaste solamente 16% no importa igual lo hiciste muy bien entonces creo que ahí el costo-beneficio está a favor de tener esos alternativos líquidos a largo plazo y otra cosa también que tenemos que pensar en qué nos protegen los alternativos líquidos que nos protegen a la baja entonces si tú tienes 100 dólares para invertir y pierdes 10% terminas con 90 para llegar a tus 100 tienes que ganar más o menos el 11% ¿ya? entonces si empiezas con 100 y pierdes 50 estás en 50 dólares para llegar a los 100 tienes que ganar 100% entonces esta relación de mientras más pierdes tienes que ganar más para estar igual creo que los alternativos líquidos te dan una ventaja porque como pierdes menos no tienes que ganar tanto como para llegar igual entonces esto a largo plazo se muestra ahora no sé lo voy a hablar con mi equipo de ventas para ver qué podemos compartir con ustedes porque es un blog muy cortito el de este análisis de los alternativos líquidos que tal vez lo podamos compartir pero vamos a ver qué podemos hacer perfecto toda la información bienvenida bueno con esta última pregunta queríamos dar cerrar el webinar del día de hoy queremos darle las gracias a Mario por su exposición y a Janus Henderson también por la disposición a compartir un tema que es de mucha relevancia para todos los profesionales que trabajan en inversiones en Chile el día de hoy finalmente darle las gracias también a nuestros sponsors Sartor Colchester Santander Finza y obviamente y muy especialmente a Janus Henderson esto ha sido por toda esta ocasión y esperamos verlos en nuestros próximos webinars hasta pronto mucho gusto muchas gracias hasta luego hasta luego